Un día como hoy, 23 de julio de 1941, en Quebrada Seca, Ecuador, muere el capitán Fab, José Abelardo Quiñones González. La hazaña se cuenta así. Era el turno entonces de la segunda patrulla, la cual inició el teniente José Quiñones. Al dirigirse al objetivo, el teniente Quiñones y su alero, el alférez Rivera, pusieron su mirada fija en el objetivo, a la vez que hacían un viraje descendente, coordinado y preparaban su sistema de armamento. El fuego antiaéreo se hizo esta vez aún más intenso y agresivo que el anterior. Ambos aviones descendían rápidamente para abatirse a la vez que realizaban maniobras evasivas de defensa con precisión y certeza. Aún así, el avión del teniente Quiñones es alcanzado durante el ataque por los proyectiles antiaéreos, los cuales hicieron brotar abundante fuego y humo del aparato. Al divisar que la aeronave de su compañero se incendiaba, sus compañeros de escuadrilla esperaban que haga uso del paracaídas, en el cual tenía amplia experiencia. Sin embargo, el teniente José Quiñones, lejos de usarlo y en un acto de sublime desprendimiento, valor y coraje, recupera el control de la aeronave y realiza un viraje de regreso, dirigiendo su aeronave deliberadamente al lugar donde se centraba el nido de ametralladoras contrarias, estrellándose contra ellas y destruyéndolas por completo. Es así como convertido junto a su máquina en un proyectil humano, vuela a la inmortalidad, consolidando así la victoria y dejándonos escritas con letras de fuego, una de las más hermosas páginas en la historia de entrega, heroísmo y valor. Desde esa fecha, es héroe nacional y héroe máximo de la Fuerza Aérea del Perú. 23 de julio de 1941, en Quebrada Seca, Ecuador, muere a los 27 años el capitán Fab José Abelardo Quiñones González. Falleció heroicamente al arrojar su avión contra la artillería enemiga al estilo de los kamikazes japoneses durante la guerra con el Ecuador.